En el caso de la imagen de Cerro Rico en Potosí, no se trata tanto de ciertos aspectos del arte, de cómo se aprecia dentro de la historia del arte y de su contribución hacia algo que jamás podríamos comprender solo con libros. Este aspecto de la autonomía del arte casi no está presente en el retrato de Potosí. Así que no es salvaje leerlo en sentido sintomático y leerlo más como un documento. Está este aspecto de cómo se hermosea o cómo se presenta de una manera más bella la documentación. Y siempre tiene que ver, tiene que ver con el poder y con la documentación. Y es algo que muchas veces también puede olvidarse. Pues se leen estas imágenes y leer los detalles de esta extraña representación o mala representación de los eventos sociales. Eso a mí me parece que da una sensación de lo que puede hacer el arte, más allá de estas aproximaciones racionalistas, que por supuesto son también importantes, pero no quisiera descartar este otro aspecto. Así que en mi película sobre los bodegones, en esta película se ve un poco de esta admiración por el arte clásico y por las políticas de las pinturas clásicas, por la política que había detrás de las pinturas clásicas. ¡Gracias!